Pero dime quién de estar pasando de brazo en brazo y de cama en cama va a tener sabor dulce. Vamos a imaginar. Nada más que irse bienestar, ¿no? Claro, imagínate. Pasar la vida porque esté bien. En estos tiempos de amor líquido, donde el amor se concibe como un producto que se puede consumir y después tirar, no hay compromiso. Esto lo conversamos con la doctora Moore. Luego hay tantos casos de políticos que se les descubre que participan en eso. Así es. Ah, y eso mismo me has hecho recordar cuando has mencionado a los políticos, que en la charla que di aquí en Rivera Maya, en el encuentro Cuerpo y Alma, mencioné los sitios web o sitios para encontrar citas, que los hay para casados, como uno que se llama Ashley Madison, que los hombres van ahí a buscar solamente sexo, pero luego los han hackeado. Y han habido 34 millones de usuarios hackeados y entre ellos políticos renombradísimos personalidad de la más alto nivel. ¿Qué se tiene que hacer al respecto? Es parte de una perversión del concepto y de la práctica de lo más importante en esta vida, que es el amor. Y en el amor de pareja necesitamos que se produzca lo que algunos llaman el 50-50, 50-50, otros llaman el 100-100. 100% de parte de uno, 100% por parte. Exacto. ¿Qué le podrías decir al público para evitar caer en una relación tóxica? Ay, qué buena pregunta, Eric. ¿Qué le podrías decir al público para evitar caer en una relación tóxica? Ay, qué buena pregunta, ¿qué le podrías decir al público para evitar caer en una situación tóxica? Cuentios, conozco, 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 conozco.